Les cuento que es la primera vez que una orquesta colombiana hace parte de la programación para presentarse en los escenarios más emblemáticos del mundo y acompañados de las orquestas más importantes de música sinfónica. En Suiza, Austria y Alemania se escuchará el talento colombiano, ya que 103 jóvenes entre los 16 y 24 años de diferentes regiones de Colombia se presentarán del 13 al 31 de marzo en 10 conciertos por los más importantes teatros de Europa. Gracias a la música, a mi instrumento, iba a poder salir de mi país y iba a poder representar a mi familia, a mis amigos, mi país por medio del corno francés y de la música, que también es como un sueño hecho realidad. Esta es la segunda vez que la Filarmónica Joven de Colombia realiza una gira por Europa. La primera vez fue invitada. En estos días me ha ido muy bien, he conocido nuevas formas de interpretar la percusión, hemos estado con la coreografía de la consagración de la primavera, diferentes tipos de música que vamos a interpretar acá en la gira de Europa y nada, muy contento. En esta ocasión presentarán la consagración de la primavera de Stravinsky, una coreografía realizada por los músicos de la orquesta acompañados de proyecciones de video y diseño de luces. Esta gira de conciertos es una posibilidad para mostrar la música colombiana a los públicos más exigentes del mundo.